Bueno, parece que mejora el tiempo y estamos en mayo, tiempo de cruces de mayo y de ganas de quitarnos un poquito las mangas largas, salir a la calle, son comuniones, corpus luego en junio, muchas historias. No hemos tenido Semana Santa, pero no quiere decir que el trabajo nos siga por parte de las hermandades durante todo el año, algunas más que otras, también se los digo yo, pero el trabajo está ahí, hay que estar los 365 días, organizando cosas, colaborando y vamos a hablarles de una de las hermandades que organizan muchas cosas y fíjense como novedad se crea un grupo joven, ahora el hermano mayor nos va a contar un poco y vamos a tener una procesión, una primera experiencia para todo este grupo joven y a ver cómo sale la cosa. Yo creo que estupendamente, porque la formación es una de las cosas que no debemos de dejar a un lado. Y les hablo de la hermandad de nuestro Cristo de la Caña y Nuestra Señora de la Esperanza, tenemos ya con nosotros a José Antonio Quiroz, al hermano mayor, que le voy a dar la bienvenida. Muy buena. Hola, Salva, buenos días. ¿Qué tal? Y el trabajo no cesa, no debe de cesar. Durante todo el año, además acabamos Semana Santa hace un mes justo ahora. ¿Qué Semana Santa es verdad? Una Semana Santa complicada, complicada, llevamos dos años sin Viernes Santo, que es duro. Pero bueno, ahí nos mandamos nosotros. Yo siempre digo que nuestro trabajo está en tenerlo todo preparado para que cuando llegue la hora de salida las imágenes puedan procesionar por nuestras calles. Oye, no he tenido oportunidad de hablar después de pasar la Semana Santa y de decirte la salida del Marte Santo, que la tuvimos ahí también con la lluvia presente, pero el Cristo es maravilloso. Sí. Por lo que os tásteis, ¿no? Que por cierto, ¿qué es comentario ha habido? Bueno, yo creo que sí, bueno, hay opiniones para todos los gustos, pero creo que en general sí. Llamó la atención porque es algo distinto, ¿no? El no presentar un exorno como tal, sino el simular una piedra artificial como que el Cristo está en un monte. Y por lo menos original, ¿no? Y eso, yo, la Junta de Gobierno que yo encabezo, siempre hemos apostado durante los cuatro años de mandato en que año tras año el Cristo no se mantuviese con el típico manto de claveles rojo, ¿no? Y hemos optado, pues bueno, un año salió con las acacias, con las espinas, el año que optábamos a cartel oficial, otro año salió con un manto de claveles, pero era en una tonalidad malva, un morado suave. Suave, que también llamó la atención. El tercer año optamos por los cardos, cardos borriqueros de toda la vida del campo, que creo que quedaron espectacular y gustó muchísimo. La pena que no se pudo lucir el viernes en la calle. Y este año, pues cambiamos a este monte de piedra, que bueno, ahí está. A ver si el año que viene lo podemos ver con la luz del sol en la calle. A ver, ¿no? A ver, ¿no? Porque yo creo que para el año que viene sí la vais a mantener, ¿no? Yo creo que sí, sobre todo porque... No se ha lucido ni el martes se pudo lucir. Claro, el martes fue una salida muy corta. Salimos a plaza de la iglesia y empezó, justo cuando la Virgen empezaba a tomar la rampa de bajada de atrio, empezó a lloviznar y antes de meternos por ninguna calle y de que pudiese venir aguas a mayores, pues decidimos darnos la vuelta. Al menos pudimos salir y el pueblo de San Roque pudo ver a las dos imágenes en la plaza de la iglesia que estaba abarrotada de gente. La verdad que sí, ¿eh? Qué pena. El primer martes santo. Nosotros, muchos martes santo... ¿Es santo, verdad? Eso digo yo también, ¿verdad? Muchos martes hemos tenido que hacer algún cambio de recorrido por el tema de la inclemencia meteorológica. Pero este ni ha permitido eso. Claro, íbamos a tomar el recorrido alternativo que, bueno, menos mal que lo teníamos propuesto y estaba libre de vehículos y demás. Pero, bueno, al final no pudo ser. Me quedo con la parte buena de que, al menos, pudimos asomarnos a la plaza de la iglesia. En fin, vamos a olvidarlo, vamos a pasar ya. Ya pasó. Ese capítulo, ¿verdad? Nos llega en marzo el año que viene, pero esperemos que nos haga una primavera distinta. Porque esta primavera por ahora la tenemos disfrazada de invierno. Están los tiempos cambiados. Esto está... Está loco perdido el tiempo. Pues, Antonio, termina, se cierra capítulo. Me imagino que ya habéis hecho un poco el balance de todo por parte de vuestra hermandad. Y ahora queda pues trabajar durante todo el año y con novedades este año en cuanto a mayo. En mayo. Bueno, acabamos de terminar también con la romería de San Roque, que nosotros todos los años participamos con una carreta de la cofradía. Que también este año no tiene nada con las imágenes. Que también ha sido un poco basado por agua. El domingo, bueno, pudimos acompañarlo durante todo el día y noche del sábado. Terminamos ahí y bueno, y ahora nos toca la próxima, este fin de semana, el domingo 13, la primera procesión infantil de la Cruz de Mayo. Nosotros, hace tiempo que rondaba por nuestra cabeza la idea de organizar una procesión infantil. Yo creo que los más mayores siempre recuerdan cómo de pequeño se jugaba a ir subido a lo mejor en una silla y con... Yo recuerdo mi padre que me lo contaba de pequeño, ¿no? Un grupo de amigos de allí, de su calle, y que hacían además del Cristo de la Caña. Y cogían una lata de chope, una caña, y ellos hacían su historia, ¿no? Su juego. Y eso siempre se recuerda, ¿no? Yo eso se lo he oído a él y a mucha gente más. Entonces, pues bueno, con la idea de dar, como siempre, participación a los más pequeños, que son los que nos tienen que relevar en esta historia, llevábamos tiempo con ganas de hacerlo. El año pasado lo planteamos, queríamos hacer la procesión infantil, y Juan Pedro nos sugirió que ya que íbamos a hacer una procesión, que por qué no la dejábamos en vez de hacerla en los entornos de Semana Santa en mayo y darle un poco de contenido a la Cruz de Mayo, que bueno, que aquí la verdad es que no hay prácticamente nada. Se hacen muy pocas actividades vinculadas a la Cruz de Mayo. El año pasado también, como llovió en Romería, nuestra idea era hacer la Cruz de Mayo el último fin de semana de mayo, y por el aplazo de la Romería, pues bueno, al final se quedó todo un poco en el tintero y estuvimos hablando, cuadrando fechas, y si todo va bien, pues nuestra idea es que cada año, el segundo fin de semana de mayo, se celebre esta procesión infantil. Bueno, ¿y cómo va a ser? Cuéntanos. Bueno, pues nosotros se ha creado dentro de la cofradía el grupo joven, con todos los cofrades y personas vinculadas a nuestra cofradía menor de edad, y son ellos los que se encargan de organizarlo todo. Se le echa una manita en algunas cosas, pero ellos organizan el cortejo, la puesta de flores, el orden en el que se va a salir, se encargan ellos de organizar su procesión. Es una procesión del grupo joven, realizada por ellos, organizada por ellos, y coordinada absolutamente todo por ellos. Un poco ponerlos en el lugar, en nuestro lugar, en saber lo que cuesta, lo que hay que hacer, las distintas funciones del cortejo, dónde van cada uno de los elementos, y un poco darle a ellos el protagonismo y que se sientan involucrados y aprendan desde pequeños todo lo que conlleva el poner una procesión, aunque sea pequeña, en la calle. Hombre, de crear escuelas y de formar al futuro, como tú dices. Por supuesto. ¿Y de dónde salen? Salimos de... Bueno, salen desde la parroquia, Santa María la Coronada. Igual todo, todos ellos que lo vivan, ¿no? Todo igual. Será el domingo 13, después de misa, de 12, pues calculo que sobre la una menos cuarto, una de la tarde, con un recorrido pequeñito, se sale plaza de la iglesia, cogemos la plaza de armas, y además, en el entorno vuestro, aquí de la sede de multimedia, cogemos calle Pastora, Los Cañones, calle Cartella, y luego de nuevo a la plaza de armas y a la parroquia. Un recorrido pequeñito, esperemos que, bueno, que contemos con la participación de muchos de los pequeños. Todo el que quiera puede venir a colaborar y además, todo el que quiera, independientemente de que pertenezca o no a nuestra cofradía, lo hemos invitado a participar en la procesión. En la medida de lo posible, porque tengan algo identificativo, hemos pedido que todo aquel que pueda venga con algo blanco, una camiseta, un jersey, algún elemento blanco, por formar parte del cortejo. El que no pueda, porque no tenga algo blanco, no se va a quedar fuera ni muchísimo menos, pero queremos intentar coger una seña de identidad de que todos los pequeños vengan con una camisa blanca para formar parte de este cortejo y acompañar a la cruz. Qué maravilla, si crees, todas las hermandades tuvieron un grupo joven, ¿no? Yo creo que hay más de una. Hay algunas que sí las tienen, ¿no? Angustias, por ejemplo, Medina Celi. Medina Celi también, sí. Que esos jóvenes también participarán de esta, ¿no? Sí, también, también se han invitado, además, a todos los colegios. Nosotros tenemos mucho contacto con los colegios por el concurso de tronitos que realizamos todos los años y se ha hablado también con todos los profesores de religión y los colegios para que difundan la noticia, que todos sepan que se va a celebrar este acto y para invitarlos a todos a que participen. Creo que tiene que ser muy bonito ver una Cruz de Mayo pequeñita, en un trono pequeñito, llevada por críos y acompañada en todo el cortejo por todos los escolares de aquí de San Roque. Bueno, y una forma también de celebrar nuestra Cruz de Mayo. Una forma de celebrarla, además. Gracias, en este caso, a la actividad vuestra, ¿no? De la Hermandad de la Caña. Con más cositas en mente, pero poco a poco. Este año es la procesión y a ver si el año que viene podemos dotar un poco más de contenido y hacer un pequeño acto, una pequeña verbena aquí en los alrededores de la Plaza de Armas y a ver si poco a poco se va arraigando la tradición de la Cruz de Mayo en San Roque. ¿Cuántos componen el Grupo Joven de la Hermandad ahora? El Grupo Joven están rondando las diez personas. Son diez entre muchachos y muchachas de la cofradía y luego para todo este tipo de actividades pues sí que se rodean de un grupo más amplio. Digo yo que, bueno, de alguna forma también se le da vida a ellos que participan en Semana Santa bien dentro del cortejo como penitentes y demás y es darle una actividad y que ellos realmente bueno, pues vean la importancia que tiene la Semana Santa. Pues la verdad es que sí y además lo han acogido con muchísimas ganas y mucha alegría. Están ilusionados. Porque es verdad que hay algunos de ellos que participan digamos de toda la vida cofrad de todos los momentos previos a Semana Santa pero hay otros que están todos los años pero se limitan un poco más a formar parte del cortejo y parece que les gusta les gusta el sentirse involucrados y el poder tener capacidad de decidir de hacer y de poner una pequeña procesión en la calle en este caso. Espero que poco a poco las actividades del grupo joven vayan creciendo. Me imagino que habréis ya leccionado un poco vosotros, es decir, a ver que se nombra fiscal se nombra... Eso lo han organizado ellos todos. Ellos han decidido quién es el capataz, cómo se va a organizar la cuadrilla de costalero, eso lo han decidido yo absolutamente todos. A mí me imagino que todos querrán ser costaleros porque es la finalidad, ¿verdad? Han destinado a uno de los que tiene entre comillas más experiencia, de los que más vinculados están a todo este mundillo, Alejandro. A mí me parece la verdad muy atractiva la idea y sobre todo por el hecho de que ellos son los que van a ser el futuro de la hermandad y poquito a poco con cosas así se ven incluso más animados a participar. La verdad es que sí porque el otro día me llamaron para tener ellos una reunión que tuvieron allí en la casa hermandad y desde que era el grupo joven la reunión habría alrededor de 20 personas con lo cual poco a poco parece que va gustando este tipo de historia. Siempre hemos estado luchando por todas las hermandades también por la historia de los penitentes que es una también incentivar a que los más pequeños formen parte de los cortejos. Es importante porque los penitentes sobre todo en cofradías como la mía que tenemos costaleros y costaleras cuando están rondando los 15, 16, 17 años quieren dar el salto a la mayoría y a formar parte del grupo de costaleros de costaleras entonces es importante potenciar e incentivar el que todos los pequeños estén involucrados en la cofradía porque mañana son costaleros pero en el día a día porque son parte importante de nuestras acciones de penitencia que forman parte de nuestro cortejo. Bueno, pues entonces vamos a recordar este domingo después de misa. Este domingo 13 después de misa sobre la una menos cuarto una de la tarde la primera procesión infantil de la Cruz de Mayo invitamos a todos a que vengan a vosotros para que toméis unas imágenes y bueno esperemos que guste esta idea y como todo lo que empezamos que poco a poco se convierta en una tradición más de nuestra cofradía.